Después de dos años donde la emergencia sanitaria de la COVID-19 imposibilitará que los panteones de Villahermosa recibieran el 100% de su aforo durante la celebración del Día de Muertos, este 2022 los camposantos municipales podrán recibir sin restricciones a los ciudadanos que desean acudir a visitar a sus difuntos durante esta fecha tradicional. Lo anterior fue confirmado por el coordinador de jefe de sus panteones municipales del Ayuntamiento de Centro, José Antonio Colorado Pérez, quien además expuso que las veladas del Día de Muertos siguen suspendidas derivado a las condiciones de salud que el virus del dengue ha propiciado en la entidad, así como también en la capital tabasqueña. Asimismo, Colorado Pérez manifestó que el horario de visita será desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante los días 1 de noviembre y 2 de este mismo mes. De acuerdo con el funcionario municipal, durante esta festividad en el 2021 fueron 16.000 los visitantes entre los cinco panteones de los que se hace cargo el Ayuntamiento de Centro y esperan que esta cifra se rebase durante este 2022. Yo soy Eduardo Irán Rodríguez, reportando para Grupo Cantón.